El perdón es la llave de la felicidad. Hemos tenido por supuesto algunas otras transmisiones, algunos otros lives en los que he querido enfocarme a la práctica de la divagación filosófica para tener la oportunidad de ver los temas que trata un curso de milagros desde un aspecto de reflexión, de pregunta y sobre todo de indagación. Buenos días a los que se van conectando ya. Tengo a Sophie, a Lupe, Annie, Claudia también está por aquí y Naturalito. Lo que haremos será preguntarnos algunas cosas también desde una visión puntual con la filosofía. Siempre he comentado que un curso de milagros tiene bastantes aspectos relacionados con la filosofía occidental y en pocas ocasiones se hacen esas conexiones porque tratamos de poner a un curso de milagros en un aspecto puramente espiritual cuando también hay más alternativas, sobre todo a la manera de pensar. La lección 121 de un curso de milagros es una de las bases para poder entender lo que significaría el perdón. El perdón, el perdón es la llave de la felicidad. ¿Qué es perdonar? ¿Por qué tendría que perdonar? No solamente desde un punto de vista moral, sino cuál sería el aporte del perdón en mi experiencia de paz. Al menos en esta idea, el perdón es la llave de la felicidad, se plantea un escenario totalmente utilitario. Es decir, el perdón es una herramienta, es la llave que abre. Algo debe abrir esa llave. La llave de la felicidad. Por lo menos entendería que desde ese punto de vista la felicidad está frente a mí, pero no puedo acceder a ella porque hay un bloqueo. El perdón abre para quitar ese bloqueo y acceder a la felicidad. Entendería que ese es el aspecto que el curso de milagros nos invita a reflexionar. El bloqueo, el obstáculo, la prisión, el aislamiento. Salgo de esa prisión con una llave. El perdón es la llave de la que puedo ser consciente para salir de una prisión que me ha mantenido aislado de la felicidad. Ha sido interesante repasar también el perdón desde algunos enfoques de la filosofía. El perdón no es algo que el curso de milagros toque como idea principal, sino que también ha habido filósofos que lo han integrado dentro de su pensamiento. Tenemos, por ejemplo, el caso de Platón. En uno de sus diálogos que aparecen en su obra Maestra, La República, Para Platón, el hombre sabio es aquel que no se deja llevar por la ira. Es aquel que sabe perdonar. Es aquel que puede olvidar las ofensas recibidas. Para Platón, el acto de liberación permitía que el hombre pudiera encontrar la verdad. Por lo tanto, es ese perdón que él también propone. Permite que la liberación sea no solamente para el que recibe la ofensa, sino también para el ofensor. Esto es así porque se establece un acto de libertad total, permitiendo que ambos puedan continuar con sus vidas y que no haya ninguna carga de rencor ni de odio. El perdón se convierte para Platón también, como en un curso de milagros, una herramienta de liberación. No es una idea nueva, pero sí es llevada en el curso de milagros de una manera magistral, porque permite que la desarrollemos como un acto mental. Por otro lado, el perdón desde la ética, con Aristóteles, y por supuesto en una de sus obras más famosas que se llama Ética Anicómano, se ve al perdón como una manera de tener justicia, porque se renuncia a la venganza y se busca el bien del otro. Sin embargo, para Aristóteles, el perdón no implicaba que se olvidara la ofensa. Para Aristóteles, la ofensa se reconocía y además se tenía que tomar algún tipo de represalia. Sin embargo, el objetivo del perdón, al tenerlo más desde el punto de vista ético, trataba de construir una sociedad más justa y pacífica. En un curso de milagros, el objetivo del perdón no es un aspecto moral ni ético. No se busca una sociedad más justa y pacífica como en el caso del perdón aristotélico. Se busca la paz mental, aunque esa paz mental tendrá en algún momento un efecto social. Pero el objetivo no es la justicia dentro del perdón. Al menos en el curso de milagros, se nos habla de un perdón que es la llave para la felicidad, no para la justicia social. Y esto plantea un enfoque distinto de lo que hemos considerado a lo largo de las diferentes épocas, lo que representarían los actos de justicia. Pero también el perdón a lo largo de la historia y a lo largo de la filosofía se ha visto como debilidad. Sobre todo el perdón religioso, el perdón cristiano, el perdón que en algún momento se interpretó como pon la otra mejilla, no importa lo que los demás te hagan, tú siempre tienes que tener una buena actitud cristiana. Este tipo de perdón que representaría en cierto sentido sumisión es lo que Friedrich Nietzsche criticaba muchísimo. Para Nietzsche, la idea del perdón era una idea de debilidad. Podemos verlo en su libro Así habló Zaratustra, donde él sostiene que el perdón es una forma de esclavitud porque implica someterse a alguien más y además tener alguna inferioridad. Es decir, cuando se perdona desde la visión de Nietzsche, tú te sometes a otro, hay alguien que tiene autoridad sobre ti. Y eso para Nietzsche representaba la pérdida de la voluntad de poder. Y si alguien no tenía voluntad de poder, inmediatamente se le veía decadente, suprimido. Nietzsche en el libro Así habló Zaratustra establece una condición idealista que se ha traducido en muchos aspectos como superhombre. El superhombre no necesita el perdón desde la visión de Nietzsche porque el superhombre no es débil, ha dejado atrás todas las cargas sociales y las imposiciones religiosas. Por otro lado, recordaremos que el principal filósofo de la época moderna del pensamiento racional, René Descartes, también aborda el perdón, pero lo hace desde una perspectiva religiosa. Para Descartes, el perdón es un acto divino y el perdón sólo puede ser otorgado por Dios. No hay nadie más que te pueda perdonar sino Dios. Descartes en su libro Meditaciones Metafísicas considera también que el perdón sigue siendo una forma en que Dios establece comunicación con sus creaciones. Pero el hombre, para tener perdón, tiene que buscar penitencia, tiene que buscar expiación por sus pecados. De otra manera, no puede recibir el perdón. Así que para Descartes, la visión del perdón tendría que ver con un acto de humildad y también de reconocimiento de la culpa. Una visión totalmente enfocada a lo que la religión ha propuesto acerca del perdón. Pero, ¿es entonces el perdón un enfoque que puede cambiar en significado a lo largo de las eras? ¿O será el perdón una palabra simplemente que utilizamos para un acto de liberación, de ofensa y ofensor? Me parece que un curso de milagros está muy enfocado al aspecto de liberación mental, muy similar a lo que comentamos de Platón. La libertad y la sabiduría. Platón veía que los hombres sabios son los hombres que perdonan y que permiten que los demás sigan su camino y ellos también, y se acercan entonces a la sabiduría infinita. Pero, Immanuel Kant, otro filósofo importante, planteaba la idea de imperativos categóricos, es decir, ciertos deberes morales que todos deberíamos considerar. Por ejemplo, él tiene en su obra Fundamentación en la física, perdón, en la metafísica de las costumbres, que el perdón es un acto de deber moral. Es decir, para Kant, el perdón tiene la obligación de ofrecer también una buena relación con los individuos. Y esa obligación del perdón viene causada por la obligación moral de cada individuo. Es decir, el hombre tiene la obligación moral de perdonar a aquellos que han cometido una falta, porque esto permitiría una mejor relación interpersonal. Es decir, también podemos tener aquí la visión de un bien común. Para Kant, es un deber perdonar, porque de esa forma se puede establecer una buena sociedad. sin embargo, el perdón sería visto también como un deber, pero no representaría en ningún momento el olvido de la ofensa. Como hemos notado, muchos de los filósofos también, al igual que los religiosos, estarían enfocados a ver al perdón solamente como una acción en beneficio de la sociedad, pero que la ofensa se mantiene y que se tiene que tomar alguna represalia, algún castigo, algún exilio, algún tipo de segregación. Los que han cometido una falta tienen que ser segregados. Pueden ser perdonados, pero son separados del grupo. Y además, eso permitiría entonces construir también ciertas bases legales para que la sociedad pueda tener una mejor o una oportunidad mejor en su propio desarrollo. Pero en un curso de milagros, a diferencia de lo que vimos con los demás filósofos, vemos que el perdón es la respuesta a tu búsqueda de paz. Eso es lo primero que aparece en la lección 121. El perdón es la respuesta. Así que, como respuesta el perdón se plantea ante cualquier tipo de búsqueda que hemos hecho para poder ser felices. Tal vez has deseado ser feliz a través de una pareja, de un empleo, de una actividad, de algún tipo de desafío que logras trascender. Pero para un curso de milagros el perdón es la llave de la felicidad y es la respuesta a tu búsqueda. Y me parece interesante que lo primero que hace un curso de milagros cuando establece este ejercicio 121 es primeramente mostrar la idea del perdón desde el aspecto negativo, es decir, lo que sucede cuando no hay perdón. Que es una estrategia para presentar una idea primeramente diciendo lo que no es para después que tú puedas llegar a una deducción de lo que sí es la idea. Por lo tanto te dice desde el párrafo 2 que la mente que no perdona vive amedrentada. En el párrafo 3 la mente que no perdona vive atormentada. En el párrafo 4 la mente que no perdona no ve errores. Esas son presentaciones en formato negativo. La mente que no perdona párrafo 5 vive desesperada. Por lo menos en esos párrafos se nos hace una referencia de lo que ocurre cuando la mente no perdona. Pero aquí hay una clara distinción. No se habla de una persona que no perdona sino de la mente. Y cuando empecé a revisar estos puntos con con más profundidad me di cuenta de esta forma en la que se presenta esta idea porque entonces no se le está hablando a una sociedad que pretenda mantener la justicia o que sea un acto de deber moral sino más bien las consecuencias que una mente puede tener por no perdonar. E inmediatamente comienzas a relacionar por supuesto tus propias sensaciones. por ejemplo primeramente cuando vives amedrentado es porque tu mente no ha perdonado. La mente que no perdona está triste entonces mi tristeza tiene una causa no he perdonado. Cuando no tengo esperanzas es porque no he perdonado. Cuando sufro es porque no he perdonado. Cuando vivo atormentado con la duda confundido cuando me creo débil presumido temeroso de seguir adelante es porque no he perdonado. Entonces analizando estos puntos me doy cuenta que hay una relación de causa y efecto el no perdón me produce estos efectos. Es bastante congruente con las ideas que el curso de milagros ha planteado desde el inicio del texto la ley de causa y efecto pero aquí planteada de una manera muy sutil y en formato negativo lo que no es lo que produce algo lo que no se perdona es lo que produce o muestra un efecto de ver pecado de mirar el mundo con ojos invidentes y dar alaridos al observar sus propias proyecciones alzarse para remeter contra la miserable parodia que es su vida que por supuesto también aquí hay un lenguaje muy poético bastante metafórico que nos lleva a decir claro mi vida parece una parodia porque no he perdonado es decir se te presenta de una forma interesante las ventajas de lo que representará perdonar porque evidentemente el perdón tendrá que ser el punto contrario de lo que se expone en los primeros cinco o seis párrafos sin embargo siempre es hacia la mente la mente que no perdona no se habla de una sociedad que no perdona no se habla de un individuo no se habla de una parte que no perdona se habla de la mente no del cerebro no de la programación ni la desprogramación se habla de la mente a continuación lo que plantea el párrafo seis es el perdón es algo que se adquiere no es algo inherente a la mente es decir aprendo a perdonar adquiero todo el enfoque del perdón a través de un estudio de un aprendizaje de una enseñanza que puedo tener el perdón es algo que se aprende es algo aprehensivo o mejor dicho aprehensible lo puedo aprender dice por aquí Annie Torres que alivio saber perdonar saber que el otro comete errores como yo se equivocó como yo ver que son errores y no pecados pude perdonar a mis personajes en estas divagaciones filosóficas acerca de la lectura de un curso de milagros empatamos entonces diferentes enfoques tanto filosóficos como también experiencias que tenemos al respecto con esta práctica del perdón en un curso de milagros y nos hacemos muchas preguntas el perdón es algo que se adquiere como lo puedo adquirir la mente aprende a perdonar o ya sabe perdonar y solo tengo que descubrir como hacerlo por la siguiente frase el perdón no es algo inherente a la mente yo entendería que el perdón no es algo que ya está instalado en la mente sino que tengo que educar a la mente para que aprenda a hacerlo es como una habilidad la mente necesita aprender la habilidad para perdonar pero también se me plantea adelante que el pecado es una idea también que te enseñaste a ti mismo si es un aspecto que del mismo modo tú lo has hecho el perdón es una idea que se puede aprender tal como se aprendió la idea del pecado la cual tampoco forma parte de la mente es decir la mente no fue creada con la idea del perdón ni con la idea del pecado pero la mente aprendió que el pecado representa una ofensa máxima que ofrece dolor castigo sufrimiento y separación por lo tanto la idea del perdón tendría que ser contraria si es que nos va a ayudar a la liberación del sacrificio a la liberación del sufrimiento yo entendería entonces que el perdón es lo contrario al pecado al pecado el perdón es algo que tienes que aprender pero aquí viene una diferencia clave voy a aprender el perdón pero no de mí mismo sino que algo me lo va a enseñar dice en esta parte del ejercicio que aprenderás el perdón del maestro que representa al otro ser que hay en ti entonces ¿cuál es ese otro ser? ¿cuál es? se me plantea que el perdón es una idea que aprenderé de la otra parte o del otro ser que hay en mí entonces ¿cuál es el ser que en este momento no sabe perdonar? ¿cuál es el ser que no sabe perdonar? ¿cuál es el ser que tiene que aprender el perdón? ¿y cuál es el maestro que me enseñará a perdonar? si por maestro entendemos que es algo interno tal vez el otro ser o el ser que quiere perdonar representaría algo externo dice aquí que por medio de este maestro aprendes a perdonar al ser que crees haber hecho y dejas que desaparezca entonces planteándola o uno de los principios de la no dualidad en cuanto a la realidad un principio que el curso de milagros desde el principio desde el inicio de su contexto se explica como la verdad contra las ilusiones pero sólo la verdad de real tiene que haber de la misma manera un ser real y un ser ilusorio tengo que por medio del maestro aprender a perdonar al ser ilusorio que además creo haber hecho y dejar que el ser ilusorio desaparezca el ser ilusorio que a veces le puedo llamar el personaje una imagen de mí un sustituto de quien soy verdaderamente aprendo a perdonar al ser que creo haber hecho pero tampoco sería únicamente la construcción física sino a la idea de que puedo ser algo diferente a lo que soy que eso que es lo que soy evidentemente tendría con esta deducción que llegar al punto de que no soy el ser que creo haber hecho no soy el ser que pienso por ejemplo pienso que soy un hombre pienso que soy un maestro pienso que soy un ciudadano ese es el ser que creo haber hecho no es el ser que hice sino el que creo que hice es el ser imaginado el perdón perdona al ser imaginado al menos es lo que podría yo deducir con esta frase el ser imaginado no es el ser real el ser imaginado estará limitado únicamente al que tengo frente a mí en un espejo o el ser imaginado representa en categoría a todos aquellos seres imaginados que veo por todas partes el ser imaginado es una categoría donde puede incluir a todo lo que vea animales plantas seres humanos granos de arroz libros aspectos del mundo porque se me indica que por medio de este perdón le devuelvo a la mente a aquel que es tu ser es como si yo hubiera sacado de mi mente a mi ser verdadero y con el perdón vuelvo a pedir que llegue mi ser verdadero dice claramente de esta manera le devuelves tu mente en su totalidad a aquel que es tu ser entonces expulse a mi ser o yo me expulse de mi ser es como si tengo a mi ser verdadero y he colocado una barda con una puerta cerrada cuando perdono tengo tengo una llave que abre la puerta y puedo volver a entrar en mi ser yo mismo me excluí de mi propio ser no fui excluido del paraíso yo soy el Adán que quiso salir del paraíso para sufrir toda esa esa serie de penalidades de situaciones ajenas al amor y que ahora con el perdón puedo regresar al paraíso al Edén se presenta entonces aquí al perdón como la oportunidad que todos deseamos todos porque todos deseamos el regreso al Edén lo que significaría la felicidad dice por aquí Aledú hola saludos desde el trabajo nos tocó venir sabes yo no sé que soy desde que inicié el curso con el curso y me dice que no soy este cuerpo que esta posibilidad de ser espíritu pero aún yo no estoy segura de esa idea que nos presenta el curso no tengo esa experiencia o esa revelación yo no sé que soy se han movido todas esas creencias de ser un cuerpo pero no sé que soy entonces como veíamos ayer en la divagación del saber yo sólo sé lo que no soy pero tal vez puedo saber lo que sí soy y en este sentido quizá el perdón será la ayuda para que reconozcas o sepas lo que sí eres dice más adelante que cada mente que no perdona te presenta la oportunidad de enseñar a la tuya como perdonarse a sí misma es decir que vamos a tener ahora una interrelación con las otras mentes ya no se nos habla de la mente sino cada mente entenderíamos que sería la oportunidad para ver a través a través de otras mentes la oportunidad para perdonarse a sí misma no la negación a perdonarse sino la oportunidad cada una de estas mentes está esperando liberarse del infierno por mediación tuya tú participas entonces en la libertad de la mente es como si el curso te invitara a ser un libertador de mentes a través del perdón considerando que la mente que no perdona vive en un infierno con tu perdón ayudas a que esas mentes se liberen perdón se liberen del infierno lo interesante aquí es que te plantea el desafío la mente que no perdona tiene que aprender mediante tu perdón que esa mente sea salvado del infierno a medida que enseñes salvación aprenderás lo que es una vez más se te invita a que haya una acción de perdón cada vez que detectes una mente que no ha perdonado y que por lo tanto vive en todas las situaciones infernales que ya hemos citado anteriormente pero ese perdón que vas a ofrecer no no es algo que tú hagas de una manera empírica es decir de una forma en la que tú creas que se tiene que hacer porque te ha funcionado porque crees que puede funcionar sino que esta práctica del perdón tiene que ser estratégica a través de tu maestro interior es tu maestro interior el que te ayuda a perdonar significaría algo muy parecido a una metáfora de una persona que tiene los ojos vendados y que no puede ayudar a otros a quitarse los ojos vendados si no lo hace el primero con la ayuda de un maestro que le ayude a quitar la venda de los ojos el perdón es algo muy parecido no puedes ayudar a perdonar a los demás si no te permites dejar ayudar a ser perdonado por parte del maestro que ve algo que tú no estás viendo claudia dice gracias por enseñarme a pensar me cuesta muchísimo profundizar querida claudia y amigos es lo que estamos haciendo en esta serie de enlaces en instagram preguntar y cuestionar porque nos lleva a profundizar en las ideas y se puede encontrar muchísima información para nuestras mentes y que pueda ser libre también nuestro accionar en el aspecto del pensamiento dice Sulaibel mos puedes hablar un poco sobre o a que te refieres con practicar el perdón y el instante santo ayer escuché en un video es lo único que hago mi pregunta es debo practicar en todo momento te dejo una pregunta adicional puedes practicar en todo momento el deber practicar es una imposición a la cual tal vez tú no estás de acuerdo pero el puedo practicar en todo momento el perdón el instante santo un ejercicio de un curso de milagros una idea que aprendiste de un curso de milagros para tu liberación puedes practicar esa pregunta no la hacemos sino más bien debo practicar y hay una diferencia enorme en cuanto tu disposición para conducirte de acuerdo a la respuesta que te des siempre puedo practicar pero no siempre debo practicar me explico la posibilidad de practicar estaría en cada momento ahora mismo puedo pero el deber practicar no siempre es posible porque ahora debo hacer algo más por eso la pregunta tal vez no es con debo practicar en todo momento sino más bien puedo practicar en este momento no en todo momento también podemos enfocarlo entonces a una experiencia instantánea puedo en este momento practicar yo me respondería puedo pero no lo haré porque hay otras cosas que haré en este momento pero puedo hacerlo así que puedo plantear incluso una jerarquía o algún tipo de relevancia ante las cosas que puedo hacer en este momento qué puedo hacer en este momento y tal vez tiene que ver con la presentación de la oportunidad de perdón se me presenta una oportunidad para perdonar debo perdonar o puedo perdonar puedo perdonar entonces el siguiente paso natural es perdonaré pero se presenta la oportunidad de perdón debo perdonar me han dicho que debo perdonar y volvemos al tema de Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra cuando él comenta que el perdón es un acto de debilidad que un super hombre no debería perdonar y se puede entender como no tienes una carga impositiva ni un categórico deseo de perdonar que venga de otra parte no estás impuesto a perdonar pero si puedes perdonar recuerda que para Friedrich Nietzsche el perdón era un acto de debilidad solo los débiles perdonaban recuerda también que para Immanuel Kant el perdón podría ser un aspecto obligatorio un imperativo categórico así le llamaba Immanuel Kant es decir tú debes perdonar para tener una mejor sociedad y para el caso de Nietzsche tú no debes perdonar para ser un hombre libre pero para un estudiante de un curso de milagros considero que deber no es poder sino que poder es elección para hacer algo entonces le puedo comentar a Nietzsche o a Kant yo no debo perdonar yo puedo perdonar puedo hacerlo y aplicaría lo mismo para cualquier herramienta que en un curso de milagros observamos como llaves para la felicidad puedo 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 perdonar puedo ofrecer un instante santo puedo pensar una relación santa puedo obrar milagros puedo no debo a menos que el deber se vea de otra manera a menos que el deber se vea como una invitación a menos que el deber sea un servicio que no es una carga su laibel dice puedo practicar en este momento que maravilloso perdonaré es como dice una de las lecciones lo perdonaré todo para aprender a aceptar la verdad de lo que soy Sophie estoy asombrada de todo cuanto no había entendido estas divagaciones tienen ese objetivo enlazar con más ideas del pensamiento que la humanidad ha tenido acerca de los significados que el curso de milagros integra en sus propios contextos esto no es nuevo pero si es altamente creativo el colocar la idea del perdón en un curso que te lleve a la paz de una manera sistemática y además la belleza y el arte de primeramente mostrarte desde el aspecto negativo hacia el beneficio del perdón primero se te muestra lo que el perdón cuando no se aplica ofrece resultados dolorosos y al final se te invita que tú supongas que pasará cuando si aplicas el perdón de hecho el próximo ejercicio el de mañana la lección 122 es la parte complementaria al de hoy porque se te dice ahora lo que el perdón si te ofrece el perdón te ofrece felicidad seguridad serenidad también tu sensación de autovalía se enaltece cuando perdonas en fin el día de mañana veremos toda la parte positiva de lo que es la presentación de la idea del perdón hoy fue toda la parte negativa lo que pasa cuando la mente no perdona aún así estas dos áreas se integran para que tengas una visión total de lo que significará utilizar esta herramienta es decir perdono porque puedo porque puedo ser feliz no perdono porque debo ser feliz sino porque puedo y vivo esa felicidad cada vez entiendo más lo que es el perdón gracias por estas divagaciones me aclaran mucho gracias puedo perdonar vamos a concluir el día de hoy con estas divagaciones recordando lo importante que es darnos la oportunidad de pensar puedo pensar puedo preguntar no estoy muy de acuerdo con algunos maestros que al enseñar un curso de milagros limitan a sus estudiantes evitándoles la pregunta o suprimiendo su derecho a preguntar en ocasiones el maestro le dirá es que tu pregunta es una apariencia de pregunta y no debe ser expresada es mejor darnos cuenta que una pregunta no es significativa por por la forma de preguntar sino que es significativa por el lugar al que vamos a llegar quizá el maestro podría reformular la pregunta en beneficio del alumno no limitarlo a preguntar este espacio es para hacer más preguntas que responder preguntas hacer preguntas si algo me ha ayudado el saber preguntar es que la comprensión que puedo tener de un curso de milagros y de muchas otras áreas del saber se empieza a desplegar de una manera mucho más apropiada para mi propio crecimiento yo te te invito a preguntar te invito a que lo hagas y que vuelvas a reformular tus preguntas una y otra vez no hay nada censurable en tu pregunta puedes hacerlo quieres hacerlo nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana o quizá un poco antes para continuar con estas divagaciones si estás en youtube suscríbete al canal déjame tus preguntas y por supuesto las voy a tomar en consideración para las próximas transmisiones y si estás aquí en instagram déjame saber tus comentarios si es que estás viendo este live en diferido me encantará saber cuál es tu punto de vista que tengas un excelente día y nos vemos el día de mañana